Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuentacuentos del Tour Prensita y de la sección educativa de la prensa gráfica. Y estamos muy contentos porque seguimos conociendo lugares chivísimos de nuestro país. Y hoy les vamos a presentar un lugar que si a ustedes les gusta la historia, nuestras costumbres, nuestras formas de hablar, este lugar es el ideal. Se trata ni más ni menos que el Museo Nacional de Antropología, doctor David J. Guzmán. En este museo podemos encontrar la historia desde las épocas prehispánicas hasta la actualidad. Este museo es chivísimo y su nombre es ni más ni menos que he dedicado a su primer director, el doctor David J. Guzmán, que ha contribuido de muchas formas en la historia de nuestro país. Y una de ellas, la más destacada quizá, es que también escribió la oración a la bandera salvadoreña. Ya lo saben, aquí en la avenida La Revolución de San Salvador, pueden encontrar este museo chivísimo. Cuando todo esto pase y podamos salir de casita, díganle a su papi, a su abuela, a su tío, a su sobrino, a quien quiera que los acompañen, que en el museo hay cosas chivísimas para ver. Mientras tanto, recuerden, lávense muy bien las manos, usen siempre la mascarilla y por favor, quédense en la casa. Nos vemos otro día con otro video. ¡Adiós!